Y una de las preguntas más frecuentes entre los inmigrantes es cómo han avanzado los grupos en las reclamaciones familiares. Y precisamente para hablar de esto, como cada lunes, nos acompaña el abogado Mario Lobo, quien va a revisar el boletín de visas junto a nosotros para este mes de octubre. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carla? Aquí estamos como todos los lunes. Eso me gusta. Mario, vamos a empezar. ¿Para qué tipo de solicitudes aplican estas fechas? Para todas aquellas peticiones familiares, sobre todo primera preferencia, segunda preferencia, que se dividen a dos A y la dos B, la tercera y la cuarta preferencia familiar. Ahora, aquí es importante, Mario, saber cómo avanza el tiempo de espera. ¿Basados en qué? Por ejemplo, a los mexicanos les toca esperar mucho más que a residentes de otros países. ¿Esto es por qué? Bueno, no es por discriminación como se mitifica esto, sino que México es el país que más envía inmigrantes legales también a Estados Unidos y por lo tanto se le penaliza legalmente porque ves la diferencia, Carla. La primera preferencia para los mexicanos va por junio del 92 y para otros países va por julio del 2003. Así que estamos hablando casi 10 años. A ver, ¿quiénes son los países, más bien las peticiones que pertenecen a la primera categoría? A aquellos hijos de ciudadanos americanos que sean solteros, mayores de 21 años. ¿Y quiénes irán en la segunda A, que la estamos viendo también ahí en pantalla? Correcto, los cónyuges de residentes permanentes y los hijos de residentes permanentes solteros menores de 21 años. ¿En la segunda B quién va, Mario? Muy importante, esos son los hijos mayores de 21 años de residentes. Ve que enorme la diferencia entre México y los otros. La tercera preferencia es aquellos hijos de ciudadanos americanos casados. Y la cuarta es la de hermano a hermano, hermano ciudadano pidiendo a su hermano. Fíjate que ahí están más o menos equiparados México y el resto del país. Ahora, Mario, ¿aproximadamente cuántas visas recibe cada país al año? Depende, depende de cuánta gente legalmente ellos envían a Estados Unidos. Tengo entendido que el que más recibe visas de inmigrantes son India, México y Colombia. Ahora, es importante saber si existe alguna otra opción para personas que llevan años esperando. Ellos pueden, a pesar de tener una petición en trámite, ajustar su estatus por otra vía, Mario. Claro que sí, siempre y cuando estén cubiertos, por ejemplo, por la sección 245I, que es la sección que les permitía o les permite a aquellos que están cubiertos de manera retroactiva, ajustarse en el país si tienen una petición familiar. De lo contrario, Carla, pues tienen que salir del país y ahí viene el problema porque los pueden castigar. Perfecto. Yo creo que nos ha quedado claro. Yo creo que la gente en casita ya tomó nota de todas estas importantes fechas. Vamos a cambiar de tema porque nos encantaría que nos ayudes a contestar algunas cartas que nos han llegado de nuestros televidentes. Y la primera es de Comaya, de Nueva York, y dice así. Mi esposa tiene asilo político. Ella pronto será ciudadana americana. ¿Cuándo reciba su ciudadanía? ¿Podrá viajar a su país de origen? Absolutamente sí. Desde el punto de vista migratorio, una vez que la persona se convierte en ciudadano americano, y respectivamente del origen, de la misma potencialidad que tiene, puede viajar, sin embargo, si va a ser puesta su vida a riesgo porque está regresando al país del cual ella tuvo que salir. Entonces, es una decisión personal. Pero desde el punto de vista migratorio, cuando usted es ciudadano americano, no tiene ningún problema de regresar al país de donde vino. Ah, mira, eso es bueno porque mucha gente tiene ese temor, a pesar de que ya son ciudadanos norteamericanos, de volver a sus países de origen. Ahora, vamos a continuar con la pregunta que hace Arelis, y dice así. Soy mexicana y mi novio acaba de hacerse ciudadano americano. Tenemos dos niños nacidos aquí. Yo soy indocumentada. Entré hace cinco años y nunca he tenido problemas con inmigración. ¿Qué puedo hacer para arreglar mis papeles y traer conmigo a mis tres hijos que viven en México y que no son hijos de él? Excelente pregunta. Mira, si Arelis entró legal, Carla, ahora que su novio o su esposo sea ciudadano americano, entonces él la puede pedir a ella, independientemente de que ella hubiera entrado hace mucho tiempo si entró legal. Ahí está el meollo de la zona. Correcto. Ahora vamos con los niños porque ese es otro proceso consular. Los niños, mientras cuando se case ella con su esposo, los niños hayan tenido menos de 18 años, entonces ellos pueden venir a través de la petición I-130, una petición por niño, y eso no va a tener ningún problema. Así es que Arelis trae a tus niños, que es lo más importante que usted tiene, y si usted entró legal, le repito, puede ajustar su estatus en este país sin ningún problema. Felicidades para ella. Ay, ojalá que así sea, que pronto pueda reunirse con sus hijos, que es lo que muchos padres de familia lamentablemente están sufriendo en este país. Gracias, Mario, como siempre.